En esta ocasión toca hablar del tema de la musicalización y a pesar de que posiblemente nos parezca que es un recurso difícil de justificar en el video educativo, sí existen momentos en los que podemos hacer uso de éste. Desde la perspectiva de Ortiz María, la música nos puede ayudar a consolidar un mensaje para comunicar de mejor forma. Uno de los problemas más recurrentes en el video educativo es el nivel de compromiso y motivación que logramos con los espectadores y si bien algunos otros recursos pueden ayudar a resolver este problema, como lo es el tiempo de duración de los videos o la emotividad con la que los locutores trabajan, recientes investigaciones han demostrado que la música también puede aumentar los estados de enfoque en tareas sencillas. Ahora bien, ¿dónde y cómo utilizar elementos sonoros en nuestro video educativo? Algo que resulta necesario es poder fortalecer los momentos de entrada de un video para lograr enganchar a nuestro espectador. Utilizar música emotiva de fondo en cortinillas de presentación del tema o presentación del locutor resulta en definitiva favorable. Mi recomendación va en ese sentido, pero si utilizamos música con líricas, que éstas no se interpongan con el discurso verbal del propio video. Los reforzadores o incidentales en momentos importantes del video también resultan favorables, por ejemplo, cuando se presentan viñetas o cuando se pretenden interacciones a través de pop-ups questions o encuestas. Las cortinillas de salida, que incluyen datos de autoría del video, pero que también en algunos casos información importante como fuentes de información o bibliografía, también son un momento que podemos destacar con el recurso de la musicalización. Si bien la música puede apoyar a la comunicación de un mensaje de mejor forma, debemos de ser cuidadosos de no trabajar con propuestas musicales estridentes o abusar del recurso, causando distracciones al presentar información innecesaria, en este caso auditiva. Te invito a continuar con el siguiente tema de este curso. ¡Gracias!